Y cuatro narcolanchas. La operación ha permitido desarticular una red especializada en el suministro de carburante a las narcolanchas que introducen hachís por vía marítima en las costas españolas. Entre los 61 detenidos está el principal cabecilla de la organización, de 36 años, que ha sido arrestado en esta última fase. En la operación se han intervenido varios vehículos que circulaban por el casco urbano de la línea de la Concepción. Iban cargados con hasta 1.500 litros de gasolina, en garrazas de plástico, sin ventilación y sin medidas de seguridad. Una acción imprudente generadora de un riesgo potencial para la ciudadanía, según la policía. Ocho de los 61 detenidos han ingresado en prisión. Entre los arrestados están unos jóvenes que fueron rescatados en coordinación con el helicóptero de la Policía Nacional en el mar, en una embarcación neumática utilizada para suministrar combustible. ¡Suscríbete al canal! La Policía Nacional ha dado por finalizada una de sus mayores operaciones contra el narcotráfico en la comarca gaditana del campo de Gibraltar. En ella ha detenido a 61 personas y ha intervenido más de una tonelada y media de hachís, además de 10.500 litros de gasolina y cuatro narcolanchas. La operación ha permitido desarticular una red especializada en el suministro de carburante a las narcolanchas que produce el hachís por vía marítima en las costas españolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!